Dice que tiene 13 años Con mi primera novia nos llevamos un año de novios Y el segundo un año y medio Que cojones Cuando empezaste a tener novios En total necesito 5000 dolares Que cojones Bienvenidos a un video donde Me encanta recostarme en la silla que va todo el rato esto Que opinas De que crees que va a ser el video de hoy En serio crees que va a ser de eso Pues en realidad No, iba a ser de los mensajes Que me mandan, que son un poco creepy Algunos de ellos, y la verdad es que he recibido algunos emails Que os van a dar ganas de pegaros un tiro En la cabeza, o en cualquier otro sitio Y tu que opinas sobre eso Pues mira, es lo que hay Vale, resulta Que hay una zona muy oscura de internet Se llama Enviar mensajes a Dallas que no tienen Nada de bueno Y hoy, después de varios meses de hacer Recopilación de mensajes bastante absurdos Que me han mandado, que no deberían haberme mandado Os los voy a leer Y el último de todos, os prometo que va a ser La cosa más WTF Que me han enviado en la vida Normalmente todos estos mensajes suelen ser bastante victimistas Pero el último Vamos a empezar por el primero Que es el más light de todos y luego veréis En mi email Hay una sección Después de contrato y negocio Que se llama Gilipolleces grandes Y eso Es exactamente Lo que vais a ver hoy Auténticas Gilipolleces grandes Vais a flipar Hola, me dan nervios contactarte Igual no sé si verás esto Pues mira, lo he visto yo y un montón de gente más No tenía otra manera de contactarte en privado Ya que soy muy tímida ¿Qué? ¿Tiene que ver una cosa con la otra? ¿Ves este diagrama de No correlation? Pues eso es lo que acaba de pasar ahora mismo Solo quería decirte que espero que estés bien Seas muy feliz Y ojalá podamos ser amigos No sé si os pasa a vosotros que cuando alguien nos pregunta Si somos amigos es como No quiero ser tu amigo Esas cosas no se preguntan Es como preguntar lo de quieres ser mi novio o mi novia Eso quedo muy en parvularios La verdad yo soy mucho más maduro que Los niños de parvulario por favor ¿No lo podéis ver? Me gusta intentar hacer amigos de otras partes de donde vivo Así conocer culturas Y tú captaste mi atención Por las miniaturas clickbait ¿Verdad? Es por eso ¿Cierto? No te quiero meter en problemas Y ojalá leas mi mensaje ¿Meterme en problemas? ¿Por qué me ibas a meter en problemas por enviarme un mensaje? Esto da mucho mal rollo No uséis Osea por favor No me mandéis mensajes así Solo os lo pido No Por favor No Este es Sencillamente genial Me dice Buenos días Dalas Te escribo para comentarte que me he pasado el juego Y el correo asociado al mismo no existe Te mando dos capturas para que lo veas Y esta persona me manda dos capturas para mostrarme como el correo no existe Vamos a ver las capturas ¿Vale? Captura 1 Dice Envio un email a esta dirección fur.fun.game.gmail.com ¿Vale? ¿Lo habéis entendido todos? ¿Os habéis quedado con el rollo? ¿Si? Pues vamos a ver la otra El tío la envío A Fun Punto Fun Punto Punto Game ¡Ja! ¡Buena esa! Suerte que me hayas enviado las dos capturas para que lo vea Intentaré solucionar el bug lo antes posible Muchas gracias No mando esto para llamar tu atención No, 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 que va, que va No, 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 no El tero mío porque la virgencita de Guadalupe me dijo que lo hiciera me iluminó en la cabeza y me dijo Mándale un mensaje a Dalas contándole tu vida aunque no importa una puta mierda Sino porque necesito la opinión de alguien que no esté metido en este asunto Pues bien, tengo 14 años Hace un año conocí a una chica que vive en mi barrio Una chica con la que comencé a hablar Duramos más o menos 4 meses hablando Cuando nos veíamos entrábamos en conversación Y pues después de eso ella se enteró de que mis preferencias sexuales son... Diferentes Eres una especie de Christian Grey o algo así Jajaja Al igual que las de ella, dos Christian Grey Hicimos hacer un juego de amigas con derecho Y la que se enamoraba perdía Y bueno, las dos perdimos dos meses después Pero es el problema que ella tiene 19 Y como yo dije anteriormente, yo digo 14 Comenzamos una relación demasiado hermosa Pacman llorando Y ella por ser la mayor quiso pedirle permiso a mi madre para poder tener una relación formal A lo que mi madre reaccionó un poco mal Ella tiene una hija lesbiana, no es el problema Ella tiene miedo porque mi pareja tiene 19 Y respeto a ella porque es mi madre y bla 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 Me pidió que se la jade a ella, llevamos 7 meses juntas Para mi sorpresa, a mi novia dijo que es bla 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 Mi duda es que importa la edad, no sé que no sé cuántos horas he tenido golpes fuertes Pero se comenzó la madurez suficiente porque ella tiene 19 Y a mi que me importa tu vida, de verdad, en serio No lo entiendo ¿Cuál es el...? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien escribe esto a mi correo de negocios? ¡De negocios! ¡De negocios! ¡De negocios! Yo entiendo que tú tengas una duda en tu vida Y entiendo que tal vez me lo quieras comentar a mi ¡Pero no a mi correo de negocios, tío! ¡Qué tan difícil es entender eso! ¿No ves que me estás llenando lo que usa para trabajar de tus historias personales? En fin Y hablando de negocios, tengo a uno que ese sí que me... 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 me reventó bastante Son un montón de mensajes que ahora mismo no os voy a leer Pero básicamente es un tío diciéndome que viene de una empresa Que quiere hacer una colaboración conmigo, que no sé qué, que no sé cuántos Y entonces al final me dice, ojo Era broma Dalasito, era para ver si me respondías Eres lo máximo y lo siento Fue una broma de mal gusta ¿Me saludas en un vídeo? ¿Es enserio? Cuando vi esto, fue como... ¡Me cago en tu vida! ¡Qué manera de hacerme perder el tiempo, tío! ¿Crees que lo peor es después la respuesta? Porque... daban ganas de decirle Pero mi respuesta fue esta Esta fue mi respuesta, ¿vale? Lo he puesto mal Y se me ha puesto esto aquí en medio de la cara Le dije, no escribas más En plan... la carita del final Implica mucha agresividad La carita del final es como... Te mato, te mato pero felizmente Y su respuesta fue... Me decepcionas, Dalas No pensé en saber respuesta ¡Vaya! Me has engañado Me has estado... Teniendo un montón de emails arriba y abajo conmigo Para unos negocios que no existían Y cuando te digo que no me escribas más, me dices Me decepcionas, Dalas Pensabas que te gustaba perder el tiempo Y responder a mensajes de mierda Que te están tomando el pelo Me decepcionas, Dalas Ya no eres el mismo Ya no subes contenido de calidad Como lo hacías antes Ya no lo subes, Dalas Se te acaban las ideas Esto aunque os parezca mentira Hay gente con la cara así de dura, ¿vale? Vais a flipar Hola Dalasito tal vez te lo vas a tomar como broma O de mentira Pero lo digo de verdad Normalmente no lo digo por mentira Bueno empiezo Joder, menos mal que empieza Porque... Joder A contar la vida que necesito es la siguiente Le necesito mil dólares Pum 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 Dalasito, dame mil dólares Por favor No, es que los necesito Dalasito A ti no te va a pasar nada por darme mil dólares No te vas a quedar más pobre y más rico No en euros Ah, vale, gracias, gracias En total necesito cinco mil dólares ¿Qué cojones? Lo que pasa es que ya conseguí cuatro mil dólares Gracias a mi familia Eso es lo único que tenía exactamente Pero yo comprete para tener los cuatro mil Yo sé que tal vez no puedas por lo que debes pagar tus cosas Y exactamente no importa Ah, pues no sé Yo la verdad es que normalmente no pago mis cosas Yo vivo así... del aire Entonces no necesito pagar cosas Así que claro, si quieres mil dólares O diez mil Es porque no O sea... Ese dinero no necesito Porque debo hacer un viaje Porque mi papá está muy grave Y él se fue a Estados Unidos Pero no importa si son exactamente Mil me funcionan Por lo menos 750 Porque me dijeron que me podían conseguir 250 En serio te agradezco que te hayas leyado todo este correo completo de antemano Eres muy buena persona ¿Qué? ¿Supone que los cinco mil son para ir a ver a tu padre a Estados Unidos? Yo no sé si está intentando coger un billete en business o algo así O intentando que a un jet privado Pero no cuesta todo ese dinero un viaje a Estados Unidos Ni desde China Pero es que se pone peor Porque no contento con que no le respondiera Me sigue enviando mensajes Me envía otro mensaje unos días después que dice Hola, ahora lo que me sirven son Nada más 500 dólares Porque ya me consiguieron un poquito más Nada más Alas, eres muy buena persona Dame nada más 500 dólares Necesito ir a ver a mi padre que está muy grave Comprarme la nueva Playstation Y luego como que ve que sigue sin colar A los pocos días me manda otro y dice Yo sé que ha pasado poco tiempo Pero un amigo de mi papá me mandó 300 dólares Solo me faltan 200 Me encantaría si me pudieras ayudar A mi también me encantaría Pero solo... Es un... Me encantaría Y ya está Este no es el primero que recibo así He recibido bastantes mensajes De este estilo Y de hecho uno Me empezó a enviar spam Y spam Y spam Y spam Y me empezó a mandar solicitudes De que yo le pagara Y todo el rato Eran cantidades pequeñas Tipo 50 o 100 dólares Y diciéndome Por favor Dalas Que tú no te vas a quedar más pobre Por mandarme 50 o 100 dólares Por favor Dalas Mándame este dinero Por favor Que tú no te vas a quedar más pobre Y es como Que cojones Como la gente puede tener la cara tan dura Este mensaje no os voy a poner completo Porque incluye su nombre Y también su canal de Youtube Así que no lo voy a poner Pero os voy a explicar Lo que realmente me reventó Pero lo que me reventó grande Y si me reventó tanto los huevos Es por lo siguiente El título del mensaje me puso Ojalá que no sea uno más Y esto me parece una falta de respeto muy grande Porque esto lo pone A un vídeo que hice hace no mucho De una fan que se suicidó Bueno, si queréis ver el vídeo Os lo dejo por aquí, ¿vale? En una historia bastante... Traumática Y bastante emotiva Al mismo tiempo Se basaba en que yo decía Que ningún seguidor mío Era... Un simple fan ¿Vale? La cuestión es que esta persona Para escribirme este email Usó eso Para decirme Que le promocionara Su canal de Youtube Es decir Me vino a hacer spam Con chantaje emocional Diciéndome Ay, Dalas No me trates como si fuera uno más Dame publicidad a mi canal de Youtube Os pongo solo un pequeño fragmento Para que veáis La poca vergüenza que es esto Usar algo tan fuerte como ese vídeo Que la verdad es que es muy traumático Para decir Por favor, promociona mi canal de gameplays Si ya me revientan los mensajes de... 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 Los comentarios de spam Esto es que cruzó otro nivel Esto ya no me hizo gracia Esto cruzó un nivel que me... Me cabreó de verdad, eh Y finalmente llegamos Al mejor mensaje de todos Una chavala que dice que tiene 13 años Edad 13 Eso es lo que dice Por lo menos en el... En el texto Y coge y me manda un documento Que es casi una novela Que tiene no sé ni cuántas páginas Tiene 10 páginas el documento Es impresionante Que al principio lo empecé a leer Y fue como... De verdad tiene esta vida así Pero después sigue leyendo Y ya fue como... Esto ha cruzado un límite Y sospechado Dice, tal cual Me cuenta sus penas Tengo discapacidad auditiva Soy corta de vista Y corta de las secas Y tengo una depresión profunda o mayor O profunda o mayor No está muy claro Los médicos no saben ahí muy bien Si es profundo o si es mayor Soy bisexual He tenido dos novias y un novio ¿Con 13 años? ¿Cuántos tiempos has podido atener de hacer eso? No soy yo el que dice de... Ah, que los niños no están... ¿Cuántos? Porque sé que alguno de ahora mismo Desde la adolescencia Ha tenido un novio Una novia Yo que sé Pero... ¿Has tenido dos novias y un novio Con 13 años? ¿Qué tiempo has tenido de hacerlo? ¿Ya? ¿No tienes hijos ya? ¿No te has casado todavía? Con mi primera novia Nos llevamos un año de novios Y el segundo Un año y medio ¿Qué cojones? ¿Cuándo empezaste a tener novias? Con 10 años ¿Con 10 años? Como mi hermana Me gusta el fútbol Básquetbol Bla 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 Esto piensas que nos interesa a nadie Pero la... Y canciones con swag Esto me ha gustado Voy a activar el modo swag No 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 you can't come close Come close Got it for the lolo LOL No le gusta No jefe indio ¡Que gustaba los juguetes de niños! Aquí describe una situación absurda de como no pudo decir su nombre cuando estaba pasando lista o algo así Y se sintió avergonzado y una tontería así Y dice, después les tocaba recreo y todos los grandes se burlan de ella como era un pocito obesa Era un pequeño pozo obeso, vale, se sacaba agua de ella De repente le empujaron la escalera y Paz estaba inconsciente en el colegio Le empujaron por la escalera y se quedó inconsciente Paz estaba inconsciente La profesora de Paz llamó una ambulancia Llegaron la ambulancia, la colocaron en una camilla y llegaron al hospital El doctor la revisó, después de eso llegó la madre de Paz Y el doctor le dijo a la madre Hija, está en coma Esto me recuerda a Bambi Tu madre ha muerto Pero tenemos que tener paciencia para que tu hija se despierta Yo, doctor, indio, how La madre de Paz llorando mientras la escuela está investigando lo que pasó Paz Esto ya sigue, vale, es mucho más larga Incluye muchas cosas muy absurdas Pero el video se me está haciendo muy largo Así que si queréis que haga una segunda parte del video terminando este mensaje Y leyendo otros mensajes realmente absurdos que me mandan Pues no olvides decírmelo y haré una segunda parte de estas tonterías impresionantes Por cierto, el email de negocios no lo llevo yo Así que si me queréis enviar un mensaje lo mejor que puedes hacer es mandármelo por cualquiera de mis redes sociales Dejándome un comentario en Twitter, Instagram o incluso en Youtube Y ahí sí que soy yo Pero el email de negocios no lo llevo yo Así que por favor no lo llenéis de mensajes intentando salir los videos porque no van a salir Vale, por favor Y la promoción diréis que te suscribís a mi canal Automáticamente ¿Te llega una carta de paz? Diciendo que se quedó en coma Y pidiéndole que le des mil euros porque eso no te va a hacer ni más rico ni más pobre Por favor No, 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 no Por favor Yo sé que vosotros no tenéis que pagar vuestras cosas Así que si todos podréis darme mil dólares Y no os va a hacer ni más pobre ni más ricos Eh, por favor Que lo necesito para ir a ver a mi padre Jajaja Y como siempre Hasta mañana ¡Adiós!